El representante de la Organización Nacional de los Derechos Humanos y Laborales de los Policías de México, Juan Manuel Mercado Gómez, denunció que fue amenazado de muerte en llamadas y mensajes e hizo responsable al gobierno del estado de Jalisco de cualquier daño que pueda sufrir él y su familia. El representante de la comunicación para atacar a nuestra organización y a mi persona en particular sobre el tema de la violación de nuestras compañeras custodias. Alguien está mintiendo de su administración y nosotros sabemos que es el director de centros penitenciarios de Jalisco porque no le mostró la evidencia para decir mira no hubo nada. O digan a usted solo cuestionese por qué el director en menos de 48 horas después de nuestra denuncia cambió a los supervisores responsables de los hechos señalados el día 10 de febrero. ¿Por qué los cambió? ¿Por qué los está escondiendo? O pregúntese usted vino. ¿Por qué no los mandó a control de confianza? Primero a que le hicieran el examen a Teodoping. Segundo a que los sometieran a polígrafo para que usted con esa evidencia científica pudiera salir ante el pueblo de Jalisco y decir miren están diciendo la verdad no hubo nada. El expolicía mencionó que incluso elementos policíacos están apostando que no dura mucho. Anunció que este sábado presentará una denuncia penal en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía del Estado de Jalisco y que pedirá la intervención del Gobierno Federal, del Congreso de la Unión y del Consulado Americano en Guadalajara. Informo para Noti13, Elizabeth Rivera, Abelar.